El conceptualismo socrático o teoría de las definiciones forma parte de la doctrina de Sócrates, cuyo objetivo era construir definiciones universales que debían contener la esencia de aquello que se estudia por medio del diálogo. Sócrates parte de que si podemos entendernos por medio del lenguaje, de alguna manera disponemos de unos significados comunes para las palabras, es decir, las definiciones universales que Sócrates persigue. Sócrates empleará una estrategia inductiva. A partir de la confrontación de las opiniones de distintos individuos y del análisis de los casos concretos en que usamos una palabra, puede construirse la definición. Si queremos definir la justicia, podemos comparar los diversos usos que se dan al término cuando se dice que una acción o una ley son justas, o que un hombre es justo. El significado de justicia debe ser algo común a todos estos usos. Estas definiciones universales y permanentes son el antecedente de las ideas platónicas. Cabe destacar que Sócrates consideraba la filosofía como una búsqueda colectiva de la verdad, por lo que cada hombre posee dentro de sí la verdad o una parte de ella, pero sólo puede descubrirla con ayuda de los demás.